Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz 2021. Lo digo porque no estoy seguro si este va a ser el primero o segundo vídeo del 2021, pero para nosotros es todo un placer dar la bienvenida hoy al que va a ser uno de los fichajes que se incorpora a la manzana mordida y que os va a traer un contenido increíble que ahora vamos a comentar. 2020 fue un gran año para nosotros, fue nuestro mejor año y 2021 pues queremos que lo supere. Además es un año en el que entre otros objetivos está el millón de suscriptores asomando a la puerta y oye, creo que merecéis lo mejor, como siempre, y una de las cosas que me gustaría mejorar respecto a lo que hicimos el año pasado es sobre todo el profundizar, el tener una mirada crítica, en el sentido crítico y también en el sentido de analizar más profundamente ciertos temas de actualidad sobre Apple, etc. Y para ello hemos traído al que creo que es ahora mismo la persona más adecuada y que él también está súper ilusionado con ello, así que voy a ir sin más a saludarle. Fabián, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, como dice mi amigo Álvaro, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento y más con esa presentación ahora ligeramente asustado. Bueno, tú no te preocupes, es un auténtico placer y yo, para todos aquellos que a lo mejor no te conozcan, lo primero que quiero hacer es un poco darte esta oportunidad de presentarte, que nos cuentes qué haces, quién eres, por tanto también, y un poco pues eso, que la gente ya vaya conociéndote y ya a partir del próximo martes, que luego comentaremos, empiecen a habituarse a ti. Bueno, primero que nada, como es bastante obvio, soy argentino, es algo que se nota en cada palabra que digo. Segundo, te quiero contar que yo estudié licenciatura en sistemas acá en Buenos Aires, en la República Argentina y las cosas de la vida me permitió hacer algunas pasantías y conocer Estados Unidos, donde me seguí perfeccionando específicamente en el área de la multimedia aplicada y de la industria de la postproducción digital. Trabajé para compañías como Silicon Graphics, tuve la oportunidad de trabajar en Amblin con algunos proyectos en lo que es cine y visual effects, que me permitió este amor, esta pasión por las computadoras y con la posibilidad de hacer arte. Y los últimos años he desarrollado una empresa de tecnología en la cual nos especializamos en comunicación proactiva y en educación. Así que esas son mis pasiones. No, la verdad que se sabe, que entiendes sobre todo lo que hablas, porque hay que decir que Fabián, Fabián Fernández, tiene un canal de YouTube, que ahora hablaremos también un poquito de él, que se llama Idear Blog, y yo le descubrí este mismo 2020 que hemos terminado, a raíz del lanzamiento de los iPhone 12, hiciste un vídeo donde explicabas todo sobre la tecnología Dolby Vision, sobre las nuevas cámaras de los iPhone, que además se hizo muy viral ese vídeo, es uno de los más destacados de tu canal, y yo me quedé embobado, ¿no? Y te escribí, y estuvimos hablando, y yo mismo lo primero que hice fue proponerte para que fueras un profesor, ya sabéis que en la manzana mordida VIP estamos ofreciendo cursos que dan profesionales especializados en las áreas que tocan, ¿no? Por ejemplo, Cherru está desarrollando un curso de edición de vídeo con Final Cut, Fabián va a ser también un profesor en la manzana mordida VIP, pero a raíz de eso surgió la idea, oye, y si vamos un poquito más allá, porque tú a raíz también de ese éxito que tuviste, has sido haciendo en Idear Blog vídeos, como siempre, un poco de la temática que toca en general tu canal, pero también dedicas cada cierto tiempo un vídeo sobre Apple, que se vuelve viral, y quizás también es por eso, ¿no? Por lo que profundizas, por ese análisis que quizás nadie hace sobre ciertos temas de la compañía. A mí, una cuestión de la característica del canal era siempre tratar de dar un plus, siempre tratar de agregar. Uno de los episodios que a mí, sobre concretamente Apple, que más me produjo afecto fue uno sobre cine digital, donde hice un pequeño recuento de la historia del cine y mostrar que la rey de cámaras de los iPhone probablemente sean mucho más tradicionales de lo que la gente creía y tratar de contextualizar algunos parámetros con los escalones evolutivos, porque naturalmente la gente dice un teléfono para cine digital, sin embargo, lo mismo dijeron cuando aparecieron las primeras cámaras de cine digital, y muchas veces no vemos el cambio en el momento en el que sucede si no lo valoramos tiempo atrás, o sea, en retrospectiva. Y yo lo que trato es de, por ahí, abrir un poquitito el análisis para poder dar esa profundidad en los detalles, que a veces la vorágine no lo permite. Entonces, produzco pocos episodios sobre Apple, pero le dedico mucho a la investigación para dar un buen contexto. Sí, a mí eso es una de las cosas que me ha gustado, me encantan los vídeos sobre Apple que haces porque me quedo embobado, porque sí que es cierto que la manzana mordida, estamos especializados a cubrir un poco todo el tema de actualidad, reviews, etcétera, pero sí que es cierto que ese tipo de análisis llevan un tiempo, como tú bien dices, de investigación, de desarrollo, que nosotros, el hecho de tener un ritmo diario, a mí principalmente, me impide el poder profundizar tanto en los temas, porque estoy a 20.000 pollones entre los podcasts, ahora la zona VIP de la manzana mordida, los vídeos todos los días, etcétera, y por supuesto también lo que hay detrás de un canal de YouTube que tú bien lo sabes como YouTuber que eres, pues me impide dar un poco esa profundidad a todos los temas y por eso surgió la idea, ¿y por qué no te vienes a la manzana mordida? O sea, porque creo que es una muy buena oportunidad también para ti, para que la gente te conozca, porque además de vídeos de Apple, Fabián hace más contenidos y son de una increíble calidad y creo que también es una forma de agradecerle todo lo que va a hacer también por nosotros, va a ser, como he dicho antes, profesor de la zona VIP de la manzana mordida, va a hacer un curso de LumaFusion para editar con el iPad, va a hacer curso también de retoque fotográfico con teléfono móvil, un curso para fotografía en teléfonos móviles también, sobre todo enfocado al mundo del iPhone, es decir, que va a estar bastante tiempo trabajando con nosotros y la forma de agradecerlo también de alguna forma era, oye, pues vamos a darte una plataforma, una visibilidad que pueda ser la manzana mordida, el canal de YouTube para que la gente te conozca también en tu canal de IdearBlog y se nos ocurrió el que tengas una sección semanal, todas las semanas, aquí en la manzana mordida, seguramente van a ser los martes, donde puedas hacer como una visión un poquito crítica, no necesariamente crítica en el sentido de negativa, sino crítica que también puede ser un análisis profundo sobre uno de los temas de actualidad de Apple del momento o algunas funciones que a lo mejor pasan un poco desapercibidas, es decir, un tema que puedas desarrollarlo, nosotros teníamos hace ya muchísimos años una sección que se llamaba La mirada crítica que al final dejamos un poquito de lado, pero a lo mejor, oye, el nombre como sección podríamos volver a recuperarlo, pero si quieres, cuéntanos un poquito la idea de sección que tienes pensada para aquí, todos los suscriptores de La manzana mordida, Fabián. Hay una cuestión que a mí me... tengo muchas cosas para decirte porque me emociona tanto y estoy tan entusiasmado, pero hay una cuestión que a veces la gente parametriza de una manera muy absolutista, sos o fanboy o hater. Y a mí me gusta, yo soy usuario de Apple, soy usuario sólido desde la Apple II, o sea, 30, 35 años sólido usuario de Apple, pero eso no implica que uno pueda hacerse preguntas, que uno pueda indagar un poco más o analizar algunos detalles. Por ejemplo, volviendo... ese es un análisis interesante, volviendo al tema del lanzamiento de la serie 12 de iPhone, toda esa iteración. Salieron con Dolby Vision previo a que el ecosistema lo alcanzara. Y a mí me pareció un poco desprolijo. iOS 14 debería haber tenido, probablemente en alguna actualización previa, ya el soporte para que cuando hagan los videos no se frustren. Toda esa movida que pasó en esa semana fue real. La gente filmaba y le quedaba feo. Y decía, ¿cómo? Es que grababa tanta información de más que no podía contener el formato de reproducción de los teléfonos que la gente se desilusionó. Y eso no implica que no sea bueno. Fue un salto evolutivo muy grande que desafortunadamente se vio ligeramente empañado por esa cuestión de tiempo en el que salió primero el auto y después la gasolina. Entonces vos decís, ok, necesitamos que tenga la gasolina para disfrutarlo al auto. Y ese es por ahí mi mayor anhelo para aportar desde un canal chico, sudamericano, a un canal importante, ya puerteando el millón, con una exhibición. Y debo, suena mal, pero tu generosidad, vos me contactaste. Algo que no recibo mensajes de canales grandes. Es algo que yo desde lo chico trato de hacer para abajo dentro de la posibilidad para poder ayudar. Y lo has hecho. Y sí, yo creo que la exhibición me va a venir muy bien. Pero además, tener una plataforma donde poder compartir las ideas y que te escuche más gente, también eso me motiva. Porque independiente de los detalles, también está bueno hacer análisis y contraanálisis y dejar la pregunta, arrojarla a la comunidad para que vuelva en formato de comentarios y que entre todos nos enriquezcamos. Sí, yo estoy deseando que llegue ya el próximo martes porque vamos a dejarlo. Claro, el día en el que podréis ver a Fabián en la manzana mordida, salvo algún imprevisto o algún vídeo de última hora que lo desplace al martes o cosas así, que no debería ser la normalidad. O sea, el martes es el día señalado. O sea, va a ser los martes por la tarde de España. Y ya digo, esto es un pequeño avance, pero va a estar muy interesante. Yo ya digo, os animo que después de este vídeo, para que ya vosotros vayáis calentando un poquito, pinchéis en el enlace que os voy a dejar en la descripción, que es el canal de Fabián, canal de IdearBlog, donde te dejo si quieres Fabián un poquito para que también comentes un poco lo que, aparte de lo que hemos dicho, se pueden encontrar allí, para que ya se suscriban y ya se queden ahí atentos a lo que vas subiendo. Wow, bueno, gracias por la oportunidad. Hace tres años, yo me había desilusionado un poco. Acá en la Argentina comenzó una ley de medios que no nos permitía poner contenidos en televisión. Se complicó muchísimo la posibilidad y mi pasión por divulgar, por los medios, por la imagen, se vio severamente afectada. Y encontré, soy un youtuber de casi 50 años, 48, ojo, no 50, 48, en el cual dije, yo me atrevo. O sea, pienso que tengo mucho para contar y tengo muchas ganas de hacerlo y me atrevo. Y cuando empecé con el canal, al principio recibí, no burlas, pero así, de cerquita de ser burlas, en la que me decían, ¿te parece? O sea, va por otro lado la comunicación. Y viendo mis videos originales, ya tengo más de 400, y para un canal muy chico superar los 3 millones de vistas, 3 millones y medio, es un gran logro, porque uno va construyéndolo, para los que no conocen Argentina particularmente, pero Sudamérica, conseguir tecnología es difícil. Yo me encargo específicamente de hacer reviews técnicos tratando de aportar pros y cons en cada uno y tratando de ampliar la información para enriquecer la decisión de cada una de las personas que miren mi canal. O sea, no me atrevo a aconsejar, me atrevo a decir, mira, tiene todo esto bueno y todo esto negativo, y te puede servir para todas estas cosas, porque en tecnología nada es 100% perfecto. Si no, habría una sola marca, si ya lo hubiera logrado. Y lo interesante, muchas veces, y a vos te pasa lo mismo, porque hemos tenido la fortuna de hablarnos y de tener esta comunicación que hemos desarrollado, en la cual, a pesar de las diferencias horarias y todo, nos escribimos, tenemos visiones diferentes por la realidad. Yo escuchaba, suponiendo que hubiera gente mileurista, unos cascos, como dicen ustedes, unos auriculares, son casi el 60% de ese ingreso. En Argentina es un año y medio de ingresos, los mismos auriculares. Entonces, claramente mi visión va a ser otra, totalmente diferente a la de otras personas, por el impacto que tiene. Yo hay veces que muestro algunos micrófonos y digo, pensá que en otra parte del mundo son 6 Big Macs y acá es imposible comprarlos. Entonces, también ese análisis para mí enriquece, porque te permite hacer otras lecturas de la misma situación. Y eso es lo que trato de hacer. Pues nada, lo dicho, yo os aconsejo a todos que vayáis a su canal, que os suscribáis y estoy muy atentos a la mazana mordida, porque como veis, esto ya es un aperitivo de lo que vamos a ir preparando durante este 2021. El próximo martes Fabián estará aquí para traeros el primero de los vídeos de esta sección, llamémosla al menos temporalmente, a no ser que luego vaya virando a otro derrotero, pero vamos a llamar la mirada crítica. Así que Fabián, bienvenido y nos vemos el próximo martes. Estoy entusiasmadísimo. Ya empecé a escribir guiones, tengo algunas ideas. La realidad es que también me gusta tratar de buscar coyuntura que sale esa misma semana, más allá de la noticia, sino tratar de buscar si podemos profundizar y enriquecer. Es un público, el de la manzana, de paladar muy elegante, así que voy a tratar de hacerlo mejor para no decepcionar. Una vez más, gracias por la oportunidad, espero hacerlo mejor y voy a poner todo el empeño. También considero que YouTube es uno de los pocos medios que está vivo, es una constante evolución y aprendemos, a pesar de lo que cree la gente, mucho del feedback. Y muchas veces uno tiene un planeamiento y luego evoluciona de otra manera, así que eso también es lo que más me motiva. Sí, 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 totalmente. Nosotros vamos evolucionando también. Entonces, esta es la idea y vamos a ir mejorando y, por supuesto, también a todos los suscriptores, todos los que veáis los vídeos, por supuesto, en los comentarios, esperamos vuestro feedback y también ideas, sugerencias que creáis que podamos llevar a cabo en este 2021. Por nuestra parte, no mucho más. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, vuestra forma de indicarlos con vuestro me gusta, con vuestra suscripción, ya no solo a La Manzana Mordida, también hay de al blog, que tenéis el enlace en la descripción. Y nosotros nos vemos en uno próximo, en un próximo vídeo, aquí en La Manzana Mordida. Yo soy Fernando. Yo soy Fabián y un gran saludo para todos. Y prometemos hacerlo.